hola qué tal bueno en otro vídeo te explicaba cómo activar el voice chat para tu cuenta de roblox acuérdate que tienes que tener 13 años mínimo y tienes que verificar tu edad con un documento de identidad vale una vez hecho eso venimos a cualquier juego vale una vez seguido el vídeo que te he dejado ahí por ejemplo entramos aquí a cualquier juego y dices cómo utilizo el micrófono es muy sencillo vale entonces esperamos a entrar al juego y ahora me pregunta unirse con voz activada y aquí como veis arriba justo de mi muñequito tengo el micrófono hola y cuando hablo mi cara también se hace grande como habéis visto aquí entonces si decís es que aún así no me escucha la gente vale venimos aquí a roblox a la derecha vale a este menú venimos a configuración y entrar al dispositivo aseguraos de que tenéis el nombre del micrófono default hypercast que este es mi micrófono le damos a otra vez a escape y ahora ya ahora no nos están escuchando pero si clic o justo encima de mi cabeza quita donde dice el pequeño micrófono si activo ahora ya se ve que ya está activo hola hello hello how are you and you hear me no break and hear me ok ok también si no si no veis este iconito le damos al escape vale y aquí abajo este es el mismo icono le activamos y les activamos vale que es lo mismo aquí arriba nos pone que es lo mismo vale lo único acordaros que no todos los juegos tienen esta opción de utilizar el micrófono si empiezas el juego y ni encima de tu cabeza ni aquí aparece el icono del micrófono significa que no puedes utilizar micrófono vale y ya estaría